...una requisa inopinada en el Centro Juvenil Maranguita, en donde se logró incautar celulares, navajas y otros objetos que estaban escondidos en las habitaciones de los menores. El viceministro de Justicia, Walter Iberos, lideró una visita inopinada al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita. Se recorrieron pabellones, pasillos y se hizo una requisa a las habitaciones de los 92 adolescentes que residen en este centro. ¿Qué hemos encontrado? Se han encontrado entre otros objetos, pulsos cortantes, navajas, objetos menores, un teléfono, un teléfono en miniatura que tiene asignado un nanochip, un nanochip. Este teléfono, obviamente, estamos evaluando cuál es el fin, pero creemos que seguramente se utiliza o puede utilizarse para efectuar extorsiones, operaciones bancarias, llamadas indebidas, entre otras cosas. Tras hallar estos objetos en algunas habitaciones, personal del Ministerio de Justicia, así como también un equipo de PRONASEJ, procedieron a ponerlo en manos de las autoridades. Hemos procedido a dar cuenta a la comisaría del sector, a efectos de que se constituyan en la sede del Centro Juvenil de Maranga y se levante el acta correspondiente. Corresponderá ya a la autoridad policial, en el marco de sus competencias, efectuar las indagaciones e investigaciones a fin de detectar o identificar cuál es la finalidad de estos objetos. El viceministro de Justicia aseguró que se están reforzando los talleres de arte, cocina y demás, para que los adolescentes puedan resocializarse, una vez que cumplan con su infracción. A través del ministro, de manera previa, se ha hecho el anuncio de fortalecer los talleres, y en ese sentido estamos en una alianza estratégica con el Ministerio de Educación, a efectos de capacitarlos, capacitar a los adolescentes. Finalmente, mencionó que este tipo de visitas inopinadas se seguirán realizando en este y otros centros.